mucho felientes el día de hoy amigos anda Pau por acá aprovechando amigos de que pues bueno ya que Pau está por aquí pues editándonos ayudándonos y pues el día de hoy que queremos hacerle una broma a Rochabo que traen los que traen tranquilita a ver ni siquiera vamos a ver qué broma vamos a hacer pon atención bro para que también ocupamos que Pau también escuche porque pues bueno esta broma va a ser buena el día de hoy queremos ver el límite que tiene Rochabo ver cuánto se puede llegar a enojar o posiblemente se enoja o qué pero no de nosotros va a ser de Pau básicamente es 24 horas tratando mal a Rochabo si bueno pues aprovechando que pues vas llegando y pues que pues él anda tranquilo chido para que no se la sospeche porque ya el rato va a ser castigo por qué bro no es una broma pues bueno te va a explicar ahorita tú vas a llegar vas a estar como editando que estás en el computador vas a empezar a decir cosas como hueles mal hace para allá como que le preguntas le preguntas algo oye Rochabo pues no necesariamente de dolores pero pues así pues como que es necesario que me estás preguntando no sé como que básicamente es tratándolo mal todo te molesta como oye si te pregunta algo oye pues bueno tú básicamente es así nosotros vamos a clavar ahí una cámara y pues vamos a ver crees que termine enfadándose Rochabo de Pau si crees que se va a agotar no porque se va a agotar y se va a sentir mal de comportamiento ahorita si no se la sospecha porque va llegando si no 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 ahí está en la friega editando ahorita no está adelantando el trabajo pues bueno así que Pau vamos a ver hoy es tuya de broma hoy tú eres la persona porque nosotros no vamos a tratarlo mal ahí sí va a sospechar y a nosotros si nos pregunta algo pues le seguimos la corriente lo normal todo normal vale entonces que estará bien que se vaya ya yendo para que no sospeche y ahorita clavamos la cámara nosotros creo que será menos sospechoso tienes ya la cámara no la de seguridad pues podemos ser si graba toda esa pero puedo usar esa y la otra no yo sé llega siéntate se va a distraer no voy a voltear para otro lado si tuya dale dale pues si quieres ve yéndote y ahorita nosotros este pues vamos este ahorita como van a la cámara así que pues bueno amigos acompáñenos a la aventura del día de hoy pues este Pau va a hacerle creo que sería como el peor día de Rochabo oye si es cierto en vez de titular esto 24 horas el peor día de Rochabo pero se me hace que ya no iba a trabajar ya no va a estar a gusto le vamos a tener que decir que es drama vamos a ver cuánto dura esto tú qué harías vale si llega Yoshi o la prima y te trata más te empiezas a decir hueles feo te chaparrito se me enoja se me enoja se me enoja se me enoja este para allá men no me junto con hernias eso salió de Roberto se le sube un huevo nada si me junto con hernias es mi copita se le sube un huevo estábamos a decir hernias we si ve ¿cómo dices Roto? quién sabe ahí si no te puedo decir nada es mi huevo de derecho y huevo izquierdo ¿verdad? no me gusta de derecho porque si no se vean nada no me gusta bueno amigos la compañera de todo el peor día de Rochabo y se muero bueno amigos estoy en el grupo de Roberto y pues la verdad he tenido muchas ganancias buenas he ganado arriba de 10 mil bolas y pues bueno tiene que entender tiene que entender la raza que aquí se gana dinero como pueden ver amigos la gente está feliz si ustedes quieren estar feliz link en la descripción ponemos comunicados por Telegram para la gente que quiera entrar a mi grupo solo son 500 pesitos 25 dólares que esperen amigos amigos pues se acuerdan que va una puesta de por medio quedamos en un asunto y recuerden este perro anda algo algo está haciendo yo no traigo dieta pues si ahí te va como estar asunto bro la cara se le ve más desgada pero la inyección no te hace adelgazar pregúntale a Chris a ver bro tú que dices Taquito al final de la competencia hacemos antidoping para ver que no se para ver que no se te ha metido nada pues bueno solo para recordarles bros les queda una semana y dos días si pierden el que pese menos ahí está como el asunto ustedes apostaron mil baros entre sí si pesas menos ganas quedan 500 ya está de culo está bien pues de mil está bien pues en el video dijo 500 ánimo pues 500 500 baros entonces si tú ganas si tú ganas le vas a dar él te va a dar 500 y más aparte por perdedor te encebáramos pero si tú pierdes tú le vas a dar 500 y te encebaríamos en la playa vas a hacer el puerco encebado es una dieta este o sigue con la dieta güey ah perro y otro estómago cuando te la aplaste para adentro a ver cómo le haces a ver cómo le haces ven para que vean a su pavote él estuvo bajando la panza estúpido se me hace que este güey está tomando algo de eso que le dan chorro javier a lo más padre ¿no? no lo pina que me haces que me haces cabrón no, sí güey vibra güey lo que pasa es que me estoy subiendo una vez y tú no güey y cómo vengas te subes es de manos tú te subes un triciclo ¿qué te dije? que va al gym perro no, ya lo confesó y tú andas ahí de pinche huevón mañana ya no me llevas te vas a chingar güey te vas a chingar güey te vas a chingar y yo empecé con ropa es que tú caminas como 3 horas güey un minuto por eso bajas tú crees que caminas hasta allá a su casa hasta acá con gajón se nos olvidó con la cámara ya, ya, ya vamos a encargar la cámara estos güey están peleando vamos a ver ¿por qué te quitaste los tenis? te valga verga, loco es que después de un rato como que me cansa mamón, ¿eh? mamón como siempre me cae soberbia neta, como tú sabes pues sí, pero estás trabajando erigno, manches sí, huele ¿cómo crees? sí mamón y eso que acabo de llegar que le hable un buen mamón mamón no hagas eso de mañana, mañana me parece no lo pongo pues, perdón a lo mejor no sé ya estoy acostumbrado no sé pues tú pero no te mando a lo mejor bien si se ve bien como que se ve bien como que este fondo porque ando como que queriéndole hacer como diferentes y ¿cómo ves? no te puse atención ¿me lo puedes repetir? que como ves los colores que tengo del fondo de este diseño es que le estoy haciendo a Roberto ¿y por qué no le preguntas a él? bueno, lo intentamos o sea, porque quiero saber una segunda opinión pues para ver si se le puedo cambiar algo si te gusta si no te gusta pues si quieres ya lo hago yo mejor mamoncita yo por preguntar pues para darle algo bien pues sí pero si ya sabes hacerlo para que preguntas chale ya la cagué ¿verdad? o sea sé lo que estoy diciendo pues pero quiero saber pues tu opinión pues para ver si está bien o no mejor pregúntale a Roberto yo estoy trabajando pues oiga a ver ¿cuál de estas propuestas como que te late más? ¿fuiste al gimnasio? sí sí, hueles no, bueno no, no, no no, no, pero ay no pues que es la playera de ayer o qué huele un buen neta ¿no te has bañado? me bañé en la mañana pero ¿cómo crees? yo hasta pensé que habías venías llegando al gimnasio ahorita que habías llegado no tú iguales un buen Eric bueno pues así de retirado ¿cómo vas? la neta no ¿no? está bien feo no manches para con el iPad pudieras hacer un montón de cosas bien padres y es lo mismo que haces en la compu me ofendiste Shrek me ofendiste el regacho hasta creo que has hecho cosas mejores en la compu no pues es que al final le estoy agarrando como que el rollo o sea última hora lo puedo pasar acá y lo le puedo mejorar o no creo que se mejore no creo mejor ¿para qué? ¿para qué tienes eso? si ya tenías la compu y has hecho cosas mejores en la compu mejor vende tu iPad ¿para qué la quieres? ¿qué me está pasando? pues no sé desanimado triste ¿por qué ya la quieres usar o qué? no pues te pregunto porque a veces en el de camino pues se le puede mover algún componente o algo pues es obvio que funciona si no no estaría prendida ¿no se te ha trabado ni nada? no pues es obvio ¿no? ¿cuál es la cocina? ¿quieres agua o...? ya ya perdón vi nomás estás haciendo escándalo lo que quiero es que ya me dejes en paz o sea estás duro y duro mami mami desde hace rato ese día algo cambió dentro de Lotso algo se quebró pues perdón por molestarte pues yo por ser amable no ¿cuál amable? nada más me estás molestando Eric me pongo romántico y te pones mamona necesito trabajar a ver güey una de mil para recuperarme a ver güey no mames tú es que te vas a ayudar los güey están locos amigos vean nomás a ver güey a ver güey es que es el rápido a ver rápido una, dos, tres pierre ahhh una, dos, tres y te mamó mil perro y te mamó mil perro nada de quinientos güey ¿cuál de mil güey? tú me quieres recuperar creo que quiere que te recuperes de mil mil quinientos para recuperarlo Javier dale pues a la madre mil quinientos perros una, dos, tres una, dos, tres cabrón y no mames los últimos mil ¿cuántos? tienes los últimos mil quinientos ¿te vas a recuperar o no? la última pues no mames güey no mames güey para no te mueves no ya me quedé sin nada una, dos, tres y ahí está te recuperas tres mil baritos y así está estos güeyes oye todo fue mil quinientos espérenme mire una, dos, tres una, dos, tres pasa bro y cabrón andan aquí que apostan lo que pierda pierda la tijera dale Javier mira mira yo quería preguntarle algo ¿qué pasó Javier? ¿estás bien o qué? va, va, va de dos de dos pero ya sí, todo bien pero como que como que con Pau no sabe la meto rara ¿por qué güey? pues es que o sea le quería dar preguntar sobre unos diseños que ando haciendo ajá su opinión si le cambiaba algo y no pues es que tú eres el que sabes tú no tienes que mover tú tienes el que saber ¿para qué me preguntas a mí si son para ver? y también me dijo que o sea eso venía pues que habría mal que habría como si hubiera venido de vivir a ver ¿sigo el gacho? sí yo creo que es para mí es que era güey sí güey es normal estás sacando todo güey toda la grasa imagínate güey como los puercos güey tú sabes que cuentan todo se me hace que pues el que vamos a exterminar en ese bando va a ser a ti Javier pues sigues así pero pues bueno güey mira güey uno entre compas o entre hombres a veces pues esas cosas no nos notamos porque pues tú sabes que unos hombres andan a berguizas para arriba y para abajo no sé si las mujeres son más sensibles con los olfatos güey y a veces son como ¿sabes qué? pero pues no sé güey pero pues ¿por qué así no actúa o qué? no güey aparte pues ya sabes que pues a veces como que me cansan los zapatos y ando pues me los quito pues y pues andando es el único yo creo que hasta ese güey es vieja que pues anda diciendo que huele a patas en la chingada y ahorita a mí me dijo ay no güey ¿por qué te quitan los telos? que huele a patas aquí ay Javier es que ya hay una mujer en el cuarto ya de hecho los hombres como se lo aguantan no sé si te pues básicamente te vas a tener que echar los pedos al baño verga ay es que hasta me da pena güey pues ya ves que está ahí luego luego el baño güey y como se la vende y si no hay aromantizante un día Javier con la pinche toalla no cuánto hay que caer en el de abajo no sé güey pero si está bien pues que pues uno no hace flores ¿sabes? pero bueno la otra es parte que aventaste un muerto ahí güey no sé los frijoles no se remojan pues yo le doy comias como que te sacan colores acá bien raro güey pero fue normal dile que es normal güey pues es que está sacando todo güey todas las coxinas o te agüita mucho que te lo diga ella o qué pero igual le importa es que como sea un hombre pues sí dices bueno güey te huele el culo no sé como que lo tomas y dices bueno pues o sea como que no te cala tanto pero si bien viniera de una mujer y más si te gusta güey pues es como que ah tú ignora bro yo siento que pues es que van a ser olores concentrados de ahí de tanto güey crees que es el conveniente como que me meta y me tira un pedo para no mames cosas repel ya le pones te voy a recomendar unas pasillos que toma el teddy güey ese güey pues tus olores pues no no creas que también son chidos güey pidenla se llaman demitrozón son sublingual güey neta oye güey ya está y si le está llenando alterio porque sabes que hasta la piel huele si bueno no tienes un desodorante aquí abajo como para ponernos es que neta ya me da pena no teníamos las muestras del perfume el otro día te acuerdas que el otro día llegaron cuando te has hecho el taquito ponte de esa madre y ya güey ponte de esa madre ya con eso ya tú sigues normal pues si se hace como son las morras que pasan en sus días todo tranquilo bros oye ¿quién va a ganar un ratón? dos mira ¿qué pusiste güey? dos tres mil hijo si no mames dale madre a ver bros vamos a proponerle un reto para que Rochavo se ponga feliz ánimo vengan vamos a hacerle un reto ¿qué fue? vete niño niño ¿qué andas tomando? ¿qué pasó? te dije que este verano te quiero engordar y es lo que pensé quédate bien ánimo te vamos a encebar te vamos a encebar no quiero ir a fíjate ah pero porque este güey va a llegar y va a hacer un chingo de ejercicio yo también mañana moro yo también mañana moro contigo ahorita te vamos a dar la receta ok amigos a ver pues el día de hoy deja prendo aquí estando muy oscuro aquí el ambiente hay una dinámica muy padre para para Pao ya que es su primer día de regreso anda chambeando vamos a hacer una dinámica divertida ¿es dinámica o dinámica? ¿qué significa dinámica Taquito? ¿qué significa dinámica? porque hay muchos idiomas ¿qué significa dinámica? a ver ¿a cuál es? una dinámica de idiomas a ver ahí les va ya que andamos acá después de regreso y fue similar a lo último que pasó pero no te llamamos el chavo muy triste ¿triste? sí ¿no? ¿todavía no chavo? sí ¿estás bien para el reto Javier? vamos a grabar bro ánimo no te llamamos más serio no no mira a lo mejor ahorita que se la digas se le va a quedar sí es una entre los dos me gustaría ya que la gente lo pidió una semana inglesa entre Pau y Rocha va a ser la verdadera semana inglesa de lunes a viernes ánimo ánimo lo que la gente pide ya saben muchachos solo porque lo pidió la gente sí sí ay buena motivación la gente vale entonces pónganse de espaldas párense pónganse de espaldas a ver no mames el himno nacional ok a ver entonces vamos empezamos con lunes terminamos en viernes y lunes cachetada martes beso ok miércoles beso jueves beso y continuamos con viernes ok a ver vamos a empezar con una cachetadita empezamos con una cachetada a ver a ver agárralo agárralo no se va a caer este dale la cachetada vale una una dos tres ok pues es momento de cuatro besos bien dados dos 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 ¿cómo? 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 no pues por los chavos ¿por qué? ¿Takito? No, 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 no. Bueno, sí. ¿Qué? Ay, ¿Takito? ¿Por qué? Pues sí. Pues son cuatro, ¿por qué? ¿Cuatro besos? Sí, pues. ¿Pero que no lo estás haciendo porque lo pidió la gente? Sí, pero no acordas lo que quiere la gente y yo te cuento lo que yo quiera. No te quiero besar a ti. ¿Qué da? ¿No? ¿La puedo preguntar y qué? ¿Le doy? uno a cada uno ¿qué? pero Pau la gente lo está pidiendo y pues ustedes son como un crux en internet, pues tú sabes, es algo que la gente pero yo no voy a besar a alguien que no me gusta ¿qué? ya ya la voy a llorar con taquito miren, me cayó bien, me voy conociendo y me cayó bien ¿sí? ¿pues nos paramos? no, pero a ver ¿no es que la gente lo pidió? sí porque tú no aprovechas no, la neta, o sea, yo ya estuve todo el día aquí, mira lo tuve que estar bien todo el día no sé qué trae hoy, que está mami, 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 mami o sea, yo ya estoy hasta ahí, la neta, yo no lo quiero ni ver hoy ok si no te molestas, mejor mañana y ya mañana vemos sí, está bien va, está bien llévale su bolsa, a ver que se olvidó el coraje que trae ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿qué hiciste, güey? ¿y lo que te de? ¿y lo que te de? ¿y tú te hiciste? ¿porque te escogieron? ¿cómo te quedé acá, güey? no, yo no dije nada bueno, bueno, porque ya no vamos a ver, Javier, ¿qué pasó? ¿cómo crees que luego se hace mi compa? a ver, aguanta ¿cómo crees que luego se hace mi compa? ¿qué pasó, Javier? ¿qué pasó, Javier? ¿qué pasó, Javier? vergas ¿hay que darle a su espacio, no? ¿o qué? a ver, a ver ¿pero por qué? a ver, a ver ¿eh? ¿por qué dijo eso? ¿por qué dijo eso? si Dios mío, un momento le dije nada ay, no, sin ningún momento no será que le andan tirando la onda, güey es pa'l video, Javier oye, pero ven acá a los espacios pa' que se la diga a Cállate, Javier no, ahorita vamos a ver, ¿qué pedo? ¡eh, papá, eso no te lo, no te quiero hacer de verdad! y le hizo, es, estábamos haciéndole la broma a Rochaco ¿no? y darte vergas, es la puñada de creer, ¿no? ¡no! ¡ay! ¡se agachaba bien a vergonzado, Javier! ay, te recuerdo que es una... si fue, yo sé no, está de fin, tu papá, no, ya está jajajajaja oye, hay que ver cómo anda Rochaco, güey que se me dijo que se viste sabuitón a ver, vamos, que se me dijo que se viste sabuitón a ver, amigos ¿qué pasó, Javier? no mames no mames que estás llorando, güey güey, no llores, güey no llores, güey solo era un reto, güey no, güey, nunca se me la metió Javier güey, no llores, güey pues Taquito no la va a besar no, güey, eh, compa no te preocupes, güey no, no la voy a besar, somos amigos, güey somos amigos, yo no hago eso con los amigos mira, yo no hago eso con los amigos güey, ya cállate, güey, por favor no, güey somos desodorante de mierda, güey no mames ¿crees que es por desodorante, Javier? no sé, no sé qué traigan, güey no es de esos días a lo mejor fue por los pies Javier, deja de llorar, güey es normal que nos huelan los pies, güey, a veces a mí me huelen, güey Taquito también le huelen mira, güey, yo nunca haría eso con mi con mi compita, güey mira, Javier, yo creo que dejes de llorar en este momento güey, y te voy a decir el porqué, verga porque esto es una broma, pinche pendejo y ya está llorando este, verga se le ocurrió a Taquito, güey es que ya te faltaba una broma güey, era una broma el día de hoy era de tu lado, 24 horas tratando mal a Rocha entre comillas, el peor día el peor día si, el primer día de tu vida te toca ya la broma, bro Javier, no, todo eso que te dijo nosotros le dijimos que te dijeran, güey nos dijo que al final de mi video te iba a besar yo la neta eso lo dijo, güey, eso lo dijo pero es un cotorreo, no creo que es de verdad aparte no te agüentes, güey, te huele a cule agarra viejas y ya está el nono y piazucón vamos a celebrar con una champaña no, güey, en serio fue una broma, güey, no te iniciamos creemos que te gastes mal así todo esto lo estuvimos grabando, Javier qué pedo, Javier, qué sentiste, güey que te notaste destruido, güey sentí que el pinche corazón se me iba o sea, haciendo como que chiquito qué, hijitas, por qué me estás tratando mal Javier, nada, que no se solucione mira, aquí está mira Javier eh, por qué está con las puestas abiertas vergas este pendejo este pendejo no, yo no me la paso de aquí ya no aquí ya no aquí y él pues el día, güey, limpió todo, qué qué no, pues quería que volviera bien a la madre ya, Javier ya, Javier, es una broma mira, si estuvo hasta arriba, lo más padre que la vas a encontrar por ahí por la cocina que fue donde ella se fue a esconder ahorita sí hijo de tu madre, güey, no más oye, nada más falta aquí a la fichican y me dice un, también huele aquí a patas nada, nada Javier, en hecho, pues no ahora si, ve no, 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 no no, 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 no Huele los ojos, huele los ojos. Huele a los cachetes, estos rojos. No, sí, sí. Me dijo, esta, quito. Te tengo la mirada. Ey, perro, ¿por qué te chivias cuando dijo que te iba a besar? Se chivaba los labios. No, güey, no la creo, güey. No, 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 espérate. Yo, Natan, sí creí que era broma. Creíste, Juan. Creí yo que era real. No, yo dije que era broma. No, Natan, Natan, así te voy a decir. No, 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 no. No es solo la gente envidiosa, güey. Eh, güey. A ver, a ver, a ver. ¿Y por qué chapulinearte? ¿Eh? ¿A ti también te gusta chapulinear, bebé? No, ¿por qué se me pone? Ah, porque tú no te hiciste la posibilidad de ella, güey. No, 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 ya no es de chapulín, güey. No es de chapulín. Es uno chapulín. Ahí donde te vea que llegas con una tangua con ella, güey. Porque ahí sí yo no respondo, cabrón. Y... Me respeto contigo, porque yo sé... Es más, si vas a comprar una, me invitas, güey, para escogérsela. Bien pensado, Woody. Mira, no, lo que te gusta. Ah, no, 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 no. A ver, pues, vamos a ir para arriba, pues, para que, para que... El camino es que fue todo broma, Javier. Ahorita lo que voy a hacer, llegue y le dase un beso. Ah. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí, a tu madre. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí, a tu madre. Ah, sí. Es la broma, caída, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Menos bueno! ¡Bueno, sí! ¡Te lo salió! ¿Cómo te sentiste, Rochelle? ¡No por gacho! Te metiste bien burro en el papel, lo sentí bien sincero ¿Qué dices? ¿Por qué? ¡Ven su carita! ¡Sí! ¡No va, bro! ¡No, no tengo dosis! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ehhh! ¡Hola, mía! ¡Hola, mía! ¡Vente, Corduro! ¿Y ahora te lo dice? ¡Ahhh! ¡Le muere! ¡Ahhh! ¡Ay, lo dice! ¡Ay, Teddy, güey! ¡Ay, Teddy! ¿Por qué lo hagas? ¡No te crees, porque estás cerrado! ¡Qué pasión, amigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oye, pero, que me enredame un poquito Sí, sí, se va a terminar un rato, no me imagino ¡Ahhh! ¡Oh, my God! ¡No es una broma! ¡Era broma! No, pero yo quiero ver eso No quiero ver eso No quiero ver eso No quiero ver eso ¿Pues que la cosa iba con calma? No, pues sí ¿Cuál cosa? ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Eh, Teddy! ¡La cosa uno y la cosa dos! ¡Ahhh! ¡Beso! 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 ¡Ay, chico! ¡Mira tu perro! Pues bueno, mis bros Mucha gente ya extrañaba las bromas por aquí No olviden dejar su like Dile que darle su like Así, mira ¿Ves así? El dedito para arriba así Así, mira ¿No? ¿No hay unos like? ¡Ey! ¿Aca? ¿No sirve? ¿Así o sí? Bueno, amigos Pues bueno, mis bros No voy a dejar su buen like Recuerden que Kevin todos estaban los días Ahora tocó una broma a los chavos ¿Verdad? Para que se le like un poco ¡Eh! ¡Eh! ¿No quieres una cotita? Chocala Chocala con la cámara Al latín Ahí está Yo les pido Esto me ha pasado por hoy Cuidado para la fecha y ¡Goodbye!